Contrataciones de bandas, solo las mejores Quiero que se cumpla lo que digo, todos salen sin hacer una pregunta Cuando miro que ya se cumplió la orden, hay brillete para taparles la boca Quiero verlo tan solo un segundo, pa' reír de la cara de ti junto Quiero verlo pa' que no haya errores, que han tronado al que yo les di la orden Los errores les dije se pagan caros, es mi padre el que ustedes han matado Quiero verlo tan dos horas en mi casa, no me hagan que van detrás de sus cuerpos En una saca, hay tristezas que no las tape el dinero Hay momentos donde mucho me arrepiento, agarrar robados pa' cumplir mi orden Hay rencores por tontas decisiones Hay rencores por estúpidos maldones Siempre lo mismo compare Cometemos tontas decisiones Cuando hay brillete Destructora Entre pleitos yo he agarrado mi cara aquí No dejarme de nadie me ha costado He perdido a quien me dio la vida Aunque no lo haces de a mi padre matar Quiero verlo tan solo un segundo, pa' reír de la cara de ti junto Quiero verlo pa' que no haya errores, que han tronado al que yo les di la orden Los errores les dije se pagan caros, que es mi padre el que ustedes han matado Quiero verlo tan dos horas en mi casa, no me hagan que van detrás de sus cuerpos En una saca, hay tristezas que no las tape el dinero Hay momentos donde mucho me arrepiento Agarrar robados pa' cumplir mi orden Hay rencores por tontas decisiones Hay rencores por estúpidos maldones Agarrar robados pa' cumplir mi orden 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 Gracias por ver el video.